Bueno, ya estamos en esta mesa de que le hemos estado anunciando. Quiero decirles que, bueno, pues es un gusto tener aquí a José Luis Romero Hicks de la Fundación Colosio de Guanajuato, presidente, que además un poco es el autor de esta idea, hay que dar el crédito a quien lo merece. No, 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 nos reunimos a comer para... Bueno, pero él me lo propuso y me pareció muy interesante y relevante profundizar en el tema de la reelección, lo que podemos esperar de lo que ya cambió en las leyes electorales, locales y federales sobre la reelección, así que muchas gracias. Gracias. Y, bueno, Betty Manrique, que todos ustedes conocen y que regularmente estamos recurriendo a ella para que nos dé su opinión sobre diversos temas siempre. Gerardo Mosqueda, que en hace rato que no nos veíamos, que además vienes ahora en carácter del presidente del Instituto de Administración Pública de Guanajuato. Bienvenido. Soy de la salud de mucho. Muchas gracias. Y si les parece, yo pediría que un poco, José Luis, que además es politólogo y economista, dice en su currículo, sitúe un poco el tema del cambio, de las bases sobre las que vamos después a entrar a platicar, a debatir y a profundizar, ¿qué es lo que cambió en la ley electoral? ¿A qué reglas del juego nuevas nos enfrentamos? Bueno, mira, a mí me... yo le mandé una nota a Arnoldo tratando de sugerir el enfoque. Yo le llamaría a este panel de hoy, que por cierto hubo una comida en donde los tres nos reunimos para hacer este ejercicio en otros temas. Y el objetivo, creo yo, es un poco hacer conciencia de los cambios que ha habido y que están sucediendo y que tienen que ver con la vida pública en general. Acaba de aprobarse en el Congreso local las modificaciones importantes a la ley de procesos electorales. Y todo esto se enmarca en una reforma constitucional que tuvimos en 2013, pero que finalmente se promulgó hasta mayo del 2014, por los requisitos de que en aquella época el Distrito Federal todavía existía y con 16 estados que aprobaran tenía la mayoría de una reforma constitucional. Y el tema es la reelección. Y este es un tema importante desde el punto de vista estructural y no es un tema nuevo para México. Desde las Cortes de Cádiz del siglo XIX-1812, donde participaron muchos mexicanos, Lucas Alamán, entre otros, y desde la Constitución de Apatzingán, que lanzó Morelos en 1814, que así le llamamos, que realmente solo tuvo vigencia en un territorio, no en todo el país, y la Constitución de 1824 y las constituciones centralistas del 36 y del 43, y la Constitución del 57 y las modificaciones posteriores, y luego ya la del 17, en todas las constituciones ha estado presente la preocupación de la reelección. ¿Qué es lo que toca la reelección? La reelección toca el concepto de que una persona que es electa a un cargo pueda repetir en el cargo, ya sea de manera consecutiva o no consecutiva, que tenga un descanso. Y en México, curiosamente, en la constitución de Apatzingán del 14, curiosamente es la única, es la primera que habla de que no habrá reelección inmediata. Entonces, ahí es donde se siembra en México el que no se trate de perpetuar en el poder un legislador, porque en esa época, resulta interesante, creo, solo el poder legislativo era el que era electo de manera directa. La Suprema Corte de Justicia, los senadores, el presidente y los gobernadores eran electos por cuerpos colegiados. Era una elección indirecta. No es hasta 1917, en donde el presidente Madero, desde las modificaciones legales en 1911, es donde ya hace todo para que sea un sufragio universal y que todos los cargos de elección popular vote toda la gente. ¿Cuál es la preocupación? Menos las mujeres. Todos los ciudadanos, debo decir, que no tenían ciudadanía y en consecuencia no votaron. Lo que no les dije es que aparte de politólogo y economista es historiador también. Sí. Ya nos recetó aquí. Bueno, entonces, la gran incógnita es si debe o no haber reelección. Y la primera respuesta es sí. Con episodios históricos traumáticos en la historia de México, de revoluciones y asonadas por... Así es. La respuesta es sí, excepto, y esto ya se ve en varias constituciones, en la presidencia de la República. La primera excepción se dio a la Constitución del 57, en donde, precisamente, Porfirio Díaz, curiosamente, establece la no reelección en una ley que él legisla en 1877. Pero, ya rápidamente para el 78... Después de Tuxtepec. Después de Tuxtepec. Ya rápidamente para el 78, se permite la reelección con un descanso. Y ahí nos vamos ya hasta la del 17, en donde se establece no reelección del presidente de la República, no reelección de gobernadores, con una salvedad... Después del descanso, Porfirio Díaz lo modifica para permitir... Exactamente. Con él mismo. Y entonces, en 1917, parecido a lo que teníamos hasta el 14, el presidente no, inclusive, con la salvedad del presidente, si alguien llega a ser presidente interino o sustituto, no puede volver a ser presidente constitucional. En el caso de los gobernadores, no. En el caso de los gobernadores, se establece la no reelección, pero si alguien llega a ser gobernador sustituto o interino, sí puede volver a competir por la vía del sufragio universal. Pero luego, hubo una modificación que se acarreó hacia lo que está sucediendo hoy. Resulta que modifican en 1927 la Constitución para que Obregón pueda lanzarse a un segundo periodo. Gana el segundo periodo, pero como es asesinado, nunca se llega a concretar. Otro evento traumático. Otro evento traumático. Y luego, en 1933, es donde finalmente se abre un gran periodo en donde no se reelige al presidente, no se reeligen a los gobernadores, y no se reeligen a los legisladores y autoridades municipales a menos que medie un periodo de descanso. Y ahora viene del 14, y es donde Leti, como diputada, viene el gran cambio, creo yo, ya para esta parte del siglo XXI, en donde hoy no se permite la reelección de presidente, no se permite la de gobernador, pero sí se permite, con acotamientos, la reelección de senadores, diputados federales, diputados locales, regidores, síndicos y presidentes municipales. En periodos sucesivos. Ahí es donde estamos. Con matices en cada caso. Sí, claro. Quizá ahorita hasta Beti, como legisladora, nos puede platicar de los matices. Yo solo diría que esto no es un tema sencillo, porque tiene pros y contras. Y obviamente los puntos a favor es tener una clase legislativa o un ayuntamiento profesional que dé continuidad a los proyectos y que dé profesionalización en los funcionarios, ya sean legislativos o del poder ejecutivo. Y en la parte de los negativos, lo que se habla sobre todo en la doctrina es la falta de renovación generacional, que se pueden perpetuar algunos en el cargo. Yo digo, yo no estoy de acuerdo con esa objeción, porque yo creo que si un legislador hace un buen trabajo, es una manera de someterse a su ciudadanía, y si continúa ganando la confianza de la ciudadanía, en mi opinión debe de poder continuar en el cargo. Pero bueno, ya quedó acotado a múltiplos de seis y de doce. Seis para el presidente de la República, seis para el gobernador, seis para los ayuntamientos, y doce años para los legisladores, ya sea cuatro periodos para los diputados federales y locales, y dos periodos de seis años para los senadores. Ahí estamos, Arnota. Más un tema de que en México crecimos, sobre todo en nuestra generación, con el lema marcado en piedra, como dice también José Luis Romero, de sufragio efectivo no reelección. No reelección. Había un tabú en el tema de la reelección. De hecho, durante mucho tiempo fue el elemento obligatorio en la papelería oficial, ¿verdad? Todas, la papelería oficial siempre traía el sufragio efectivo no reelección. Ya no me acordaba. Sí, la traía, yo todavía me acuerdo y sí, claro que la traía. Yo, este... Que era el lema de Madero. Era el lema de Madero, exactamente. Del partido antireeleccionista. Fíjate que mi presencia también aquí obedece a que presido el Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas, donde también está José Luis Romero. Que más bien vienes en esa calidad. Más bien en esa calidad, más que como legisladora, pero bueno, la experiencia reciente pues también ayuda para traer a colación algunas cosas. Coincido que, bueno, este marco histórico que nos da José Luis nos permite reconocer también en el marco jurídico, en el andamiaje legal que, en el que se desarrolla la sociedad, pues la flexibilidad. Las leyes tienen que responder también a la evolución social y también marcar un poco la pausa aspiracional, a dónde queremos que la sociedad vaya caminando, en este caso los servidores públicos, en donde, bueno, ya es ineludible el tema de la rendición de cuentas y el profesionalismo. Yo creo que estos dos elementos son fundamentales para tener políticas públicas menos de ocurrencia y más con sustento. Y también, bueno, una participación activa en la sociedad que puede estar vigilando y acompañando a sus representantes de manera más constante para poder ejercer, a través de su voto, una aprobación o un rechazo. Este es un poder que tendrá el ciudadano, pero que si somos honestos, bueno, es un poder que irá adquiriendo conforme la ciudadanía vaya asumiendo al 100% su papel, que ciertamente hay que reconocer que todavía falta. En ese sentido, creo que todavía falta, porque hay una buena parte de la población que ejerce su ciudadanía votando y ya. Y una que ni eso hace. ¿Verdad? Exactamente. Índices altos. Exactamente. Entonces, bueno, nada más haciendo algunos énfasis en lo que José Luis expresó ahorita, la Constitución establece que puede hacerse reelección, por ejemplo, en el caso de los diputados, hasta por cuatro ocasiones, es decir, 12 años. Pero dice hasta. Aquí en Guanajuato, en la legislatura anterior, pues les pareció bien que el hasta no impedía y dijeron cuatro ocasiones, ¿no? Entonces, podían haber decidido nada más, igual que los alcaldes, para que el tiempo máximo de permanencia en el cargo fuera solamente seis años, pero no. La Constitución dice hasta y decidieron aprovecharlo todito el periodo y entonces también los legisladores podrán quedarse 12 años. ¿Qué creo que tenemos que esperar de esto? Yo creo que en esta próxima elección 2018 va a haber, va a ser el primer ejercicio que nos va a permitir conocer el sentimiento real de la población respecto de la reelección. va a ser un ejercicio, me parece que muy interesante y la madurez de los partidos políticos para lidiar a través de delineamientos internos con esto, porque ciertamente uno de los candados y uno de los acotamientos que se planteó fue la participación de los partidos en este proceso de la elección, entonces, de la reelección. Entonces, pues será un ejercicio inédito en el 2018 en donde vamos a poder ver qué pasa en Guanajuato. Los diputados federales no estarán en este proceso todavía, solamente los diputados locales y los presidentes municipales, los síndicos, los regidores, tampoco senadores y bueno, ya sabemos que quedó excluido de esta posibilidad gobernadores y presidente de la República. Gerardo, con mucho gusto. Mira, yo quisiera tocar como tres vertientes que no se toman directo de la interpretación del texto de la reforma o de la constitución reformada y tampoco del antecedente histórico. Yo prefiero analizarlo en la perspectiva de riesgos estratégicos para la vida de la sociedad, porque a mí me parece que durante siete, ocho décadas el sufragio efectivo fue una bandera de convocatoria a la sociedad, pero la no reelección era como un candado para asegurarse de que no siguieran pasando los atropellos que hacían los legisladores y los políticos de sus tiempos. Y durante esas casi ocho décadas, pues, parecía que ese candado mantenía bajo control lo que pudiera interpretarse como ambiciones políticas desde el seno de los partidos. Sin embargo, la realidad es que ha sido hasta materia de memes y de largas historias monográficas y gráficas, pues, los trampolines políticos, el que iba de la legislatura federal a la local y de la local al Senado y el Senado de regreso, por lo menos aquí en Guanajuato tenemos muchos ejemplos que podrían pasar por simpáticos, ya no digo más que con humor mexicano, ¿no? Porque prefiero llamarlos simpáticos, ¿no? Es una tragedia, pues, para la vida del país tener legisladores o gobernantes que no han pasado de verse en el espejo y que creen que están en las mejores condiciones para seguir estando en el escenario legislativo. Traducido, fíjate bien que la ley establece que el que quiera reelegirse tiene que cumplir primero con las condiciones de su partido. De tal manera que hoy parece que el que tenga la intención de reelegirse, no me importa de cuál partido venga, pues, en realidad, va a depender de la decisión dictatorial del que esté llevando la tropa interna o el control interno o el grupo político de control interno de cada partido. Eso no es ningún beneficio para la sociedad. En realidad no le trae, no le trae ninguna ventaja competitiva para efectos concretos, ¿no? Es que vino a reforzar la partidocracia. Los partidos se han cuidado. Y quizá más grave todavía, ¿no? Si yo creyera en la partidocracia, pues, concedería el beneficio de que esta democracia, pues, todavía está en procesos de maduración y seguramente la partidocracia, pues, con optimismo sería como un paso superable, ¿no? No, esto es muy grave, porque los grupos de control dentro de los partidos, hoy tienen inclusive bajo sus condiciones la posibilidad de decidir el diputado plurinominal que se quiere reelegir, lo va a decidir el presidente del partido o el que controla el grupo político dentro del partido y va a reelegir a su plurinominal. Ese que nunca hizo campaña, que nunca se movió, etc. Por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, y finalmente, bueno, eso es una reforma aprobada por los propios partidos. Es decir, tengo la impresión de que los partidos, pues, se prepararon un manquete para el 18. Eso me parece, pues, para fines puntualmente dicho de cara a la sociedad, una mala noticia. Este es mi punto de vista. El segundo comentario tiene que ver con este... Yo voy a disentir al ratito. Bueno, con mucho gusto. De eso se trata. Con mucho gusto. Yo también me aceptaría su disentimiento. Pero para mí, por lo pronto, eso es una mala noticia. A ver, una provocación antes de escuchar a José Luis disentir. Vemos cómo las cámaras están legislando sobre ensayo y error. Y yo pongo un ejemplo. En Guanajuato, la construcción de esta relativa autonomía de los contralores municipales, que ahora son los contralores también de las dependencias descentralizadas, en los años 90, como una gran novedad, una cámara encabezada por el PRI, coordinada por Pancho Arroyo, les dio a las primeras minorías la facultad de elegir al contralor municipal. En la ley orgánica municipal. A la vuelta de los años se convirtió en un desastre. Por muchas causas. O sea, partidizó la revisión de cuentas en unos casos, y en otros casos puso a los contralores en la tesitura de venderse al mejor postor. Y entonces hubo que modificar eso para entregársela a la sociedad, que en realidad puede devolvérsela a los mismos grupos que están gobernando. Pero entonces, ¿cómo evitar que aquí nos vaya a pasar? Que el ensayo no funcione. Digo, sé que no se puede, pero ¿a qué estamos apelando? ¿A la experiencia de qué país, por ejemplo? ¿O en qué benchmarking nos estamos reflejando? Y le iba a terminar su segundo punto. Antes del disentimiento. Digo, para completar la película, porque a mí me parece que... Creo que te vamos a echar un montón. Sí, pero bienvenido. Pero bienvenido. Bueno, mira, a mí me parece muy importante destacar dos temas complementarios. Viendo no del 18 para atrás, sino del 18 en adelante. ¿Qué escenario le puede presentar al país un gremio de mexicanos que hoy por hoy, en términos de opinión pública, representa menos del 11% de aceptación? Los legisladores todavía menos. Quizá el interés de la sociedad sea un interés de enojo. Y entonces, pues un interés de enojo no es interesarse por saber qué más estás haciendo, sino por no querer saber qué estás haciendo. Y sin embargo, eso termine generando un espacio de peor noticia, porque la sociedad se interesa cada vez menos del quehacer de gobernar. Acaban de pasar las elecciones de cuatro estados de nuestro país. Voy a tomar el caso del Estado de México. ¿Cinco con Oaxaca? ¿Hubo un municipio de Oaxaca? Bueno, el extraordinario de Oaxaca, efectivamente. Ese es puntillismo. Tienes razón. Pero con elecciones en cinco estados. Puntillosidad. Por Oaxaca. En un municipio. Sin embargo, niveles de participación. El tema es ese, niveles de participación. Los partidos políticos se hicieron todo lo posible por estimular la no participación. Y yo creo que la reelección presentaría un escenario de estimulación de la no participación. Otra vez el mismo. Pues por más que lo haya hecho bien o no lo haya hecho, otra vez el mismo. Pues que no vemos más. Pero este es un reto todavía mayor y este es mi segundo y último comentario por lo menos de este bloque. Los mexicanos que van a decidir qué vaya a pasar con el derrotero de este país del 18 en adelante andan en el segmento de los 18 a los 36 años de edad. Hoy ningún partido político en nuestro país está en condiciones, ya no digo de mitad más uno y cosas por el estilo. Eso es una... es un sueño guajero, digamos. El partido con mejores condiciones de obtener porcentajes importantes de votación no rebasa el 15%. Y no veo cómo lo vaya a rebasar. Está planteadísimo el tema. Ya dejando. Vamos a la segunda ronda. Mira. Que bordo ya sobre la sequía. La primera es una aclaración histórica. El sufragio efectivo no reelección nunca en sus orígenes y en su dinámica histórica tocó a diputados ni presidentes municipales ni regidores. Era el presidente. Era el presidente. Era así, era el presidente. Y por eso... El gran trauma del presidente. Tampoco era tan necesario, José Luis. No, pero yo solo me refiero a que el hecho histórico no... La revolución no se hizo para que no se reeligieran los legisladores y los presidentes municipales y los regidores y los índicos. Porque parecería que el sufragio efectivo no reelección aplicaba para todos los cargos. Era solo para presidente y para gobernador. Pero en el imaginario a lo largo del tiempo, José Luis, el sufragio efectivo no reelección se convirtió en una máxima de todos aquellos que sin esta reflexión histórica simplemente lo acomodaban para el cajón de todo lo que fuera el servidor público. En las campañas. El de elección popular. Al ingeniero Meave fueron y le gritaron que no reelección cuando quise ser alcalde mediante un periodo. Es una buena acotación. Simplemente es un hecho lo que acabo de mencionar. O sea, en 1933... Y luego Carlos Chorana y Pancho Arroyo inventaron cómo reelegirse sin ir a elecciones porque fueron plurinominadas todo el tiempo. Pero esa es otra cosa. Y estás de acuerdo conmigo. Segundo, yo sí creo en la especialidad en la actividad pública. Y me parece que... Y esto lo he platicado con Pancho Arroyo y en cuanto a espacio tengo la oportunidad. Tú hablabas de los que brincaban en Guanajuato Capital les dicen chapulines. Creo que todavía... A mí me parece que los guanacuatenses, los mexicanos que hicieron de la carrera legislativa una carrera no les quedó de otra más que estar brincando de uno para otro. Y salvo dos ocasiones de Pancho o creo que fue dos ocasiones, Pancho siempre se enfrentó a su electorado y siempre ganó. Salvo las dos últimas. Las dos primeras que fue local. Las federales siempre fue elección y las locales fue plurinominal. Ok. Entonces, pero digamos, él es un legislador profesional. Bueno, ahora es el pajador. Yo tengo ahí un punto sobre el tema, pero luego, luego. La réplica de la contra. Pueden hacer un programa con Pancho Arroyo. Sí, verdad. También pueden traerlo. Le puedo echar un telecomunazo a Montevideo. Pero bueno. Entonces, a mí me parece que los tal llamados chapulines en realidad son muestra de que sí hubo gente que quiso hacer, quiso especializarse al grado tal que Francisco Arroyo Vieira se convirtió en el brazo derecho de muchos presidentes y de muchos legisladores precisamente pues para enseñar y allanar el camino. No es fácil ser legislador. Sí, claro. Requiere conocer muchas reglas, requiere conocer de política, requiere de estado de ánimo y de conocimiento. Tercera aclaración. A mí me parece que cada vez que hablamos de los candados que si por ejemplo ¿cómo quedó la ley de procesos electorales? Ah bueno, si tú fuiste independiente solo te puedes elegir por la vía independiente. Es un candado. Si tú fuiste electo por tu partido solo puedes elegirte por tu partido. Si fuiste electo por la coalición cualquiera de la coalición te puede presentar para elegir. A mí me parecen absurdos esos candados porque a mí me parece que si una persona llega por la vía independiente y triunfa hay este diputado en Jalisco de apellido japonés Kumamoto que bueno está generando sensaciones imagínate que él solo se pudiera postular otra vez para diputado por la vía independiente ¿por qué no? Si él ya lo convence un partido entrar a sus filas cada vez que le metemos un candado es una falta de respeto a la opinión pública Es lo que hacen los partidos A la democracia Para cuidar la franquicia Así es Ahora ¿Cómo estábamos antes? Y por eso yo creo que estamos un poquito mejor No me gustan los candados Anteriormente era solo la partidocracia que le llamó Gerardo y ahí sí el partido mandaba en todo ¿Quieres que te postule de diputado local a federal a senador? Pues tienes que estar bien con tu partido Le llamó Hernando pero estoy de acuerdo Ok Ahora yo lo que he dicho es que en un sistema de partidos porque no siempre fuimos sistema de partidos en el siglo XIX los candidatos eran todos independientes cuando empiezan a nacer los partidos es cuando empieza este tema y en 1933 y en 1964 quitamos la posibilidad de los independientes Entonces yo creo que la reelección es el fino arte de transitar en suficiente lealtad a tu electorado para que te premie con la reelección y suficiente lealtad a tu partido para que te vuelva a postular y eso es un reto adicional a los políticos que no había antes Y a los partidos también es un reto si los mira un partido como dice Gerardo que es la parte donde no estoy totalmente de acuerdo si un partido dice tú no vas porque yo no quiero ese partido va a pagar un costo porque la información se filtra un buen legislador un buen presidente municipal Si no lo hace de buenas maneras es litigable Claro va a haber las reglas y los estatutos pero a lo que yo me refiero es que Todavía no están los términos para litigar No está tan fácil decir yo voy a cotar a este legislador para que siempre sea mi subordinado y vote como yo quiera y se olvide de su electorado y en ese sentido yo creo que si nos aleja un poco de la partidocracia salvo que tienen que ser evaluados por el partido pero mira cuando un legislador es muy bueno va con su distrito lo camina rinde cuentas es muy difícil que el partido le diga que no y si esa persona sale a la opinión pública y empieza a hacer público el debate interno de su partido finalmente va a tener el apoyo Tengo la impresión de que en la vida real eso no sucede José Luis ni ha sucedido porque no existía la reforma en la vida real decide la camarilla que tiene la responsabilidad del partido no podrá ser así no va a poder ser así pero vamos a darle espacio a ver para que medien no va a poder ser así por lo siguiente los partidos políticos tienen que emitir las reglas sus reglas internas que van a tener que ser aprobadas por sus órganos de decisión y que pueden ser combatidas también tanto por los en tribunales por los propios militantes y tienen que ser autorizadas ante el INE es una serie de cosas que el partido tiene que poner una cancha pareja para esta competencia tendrán que jugar bajo estas mismas reglas los que quieran reelegirse y el partido no podrá decir no podrá negar este derecho sin argumentos y no hay que quebrarse demasiado ¿alguien puede retar al alcalde en funciones en una elección interna y ir a contender con el compicio por supuesto así es o sea estas reglas internas de los partidos lo que van a generar es una cancha pareja y un debate previo en donde tendrá que salir el mejor ¿por qué? porque en la lógica el partido lo que querrá es ganar ese espacio que se esté sometiendo a la primera a la primera contienda que será la interna y en un solamente y bueno lo hemos visto recientemente con gente que no entiendo por qué lo hace pero un partido en una sana lógica enviará a quien le ofrezca las mejores condiciones para ganar para ganar ese espacio y será si es un diputado o un senador o un alcalde este que ha hecho bien su trabajo que como dice José Luis está yendo a la calle porque si está sucediendo Gerardo hoy la ciudadanía está mucho más demandante si está sucediendo en el pasado y me tocó verlo la primera vez que yo fui legisladora la dificultad porque no había obligaciones para rendir cuentas nadie tenía la obligación de rendir cuentas y rendir cuentas era un acto así como de ¿y por qué estás haciendo eso si no te lo obliga la ley para qué abres la caja de Pandora y hoy al contrario son unos cuantos los que logran escabullirse de este ejercicio de rendición de cuentas de acudir nuevamente a su electorado e inclusive la posición de los plurinominales y yo defiendo la existencia de los plurinominales porque me parece que es tendrán que ser cada vez más aquellos diputados o aquellos senadores de hecho los regidores tienen un poco esta lógica también del plurinominal porque su elección es por representación proporcional que estén yendo no solamente en la defensa del electorado y los intereses de su distrito sino también de una plataforma ideológica y a México le hace falta que tengamos claras las plataformas ideológicas eso no nos separa como mexicanos eso nos representa como diversidad ese es el tema porque eso no no se no ha sido parte de nuestra historia este mismo diputado que José Luis menciona que podía haber ido a cinco legislaturas distintas y que se convirtió en un espléndido técnico a veces votaba a favor de la nacionalización y a veces a favor de la privatización porque había líneas de partido y de presidentes de la república entonces tampoco al electorado no le ofreces una congruencia porque estás a la disposición de los aparatos políticos no lo ofrecías o sea Pancho Arroyo fue un espléndido técnico parlamentario que muy seguida si le da seguimiento a todas las decisiones en las que tomó parte habrá algunas contradictorias con las primeras que tomaba dependiendo de la política que estaba haciendo su partido yo creo que hay otros elementos que entonces si quieren convertir la política en una técnica como muy mecánica es una cosa pero si es el arte de representar a los ciudadanos y de tomar decisiones para ellos es otra cosa ¿qué tienen que ser las dos? tendrían que ser las dos los candados los candados acotan el acceso de los interesados en los procesos de reelección eso no cabe duda ese es un hecho y están descritos en la reforma pero también confirman que hay una mano hacedora de los candados que va a terminar dictando las reglas que luego propondrán pero yo quiero decir una cosa cuando el diputado busca la reelección es que ya es un representante de la sociedad no del partido no tiene ningún derecho la estructura partidista a condicionarle sus posibilidades porque él está argumentando su reelección justo en lo que tú acabas de decir en la confianza de haber hecho un buen papel pero puntualicemos el legislador es representante de la sociedad ante la sociedad ¿y la ideología? con todo y su ideología la plataforma ideológica con todo y su ideología no es representante del partido en el poder legislativo ni representante legislador ante su partido es solo ante la sociedad pero los candados son un portazo en las narices a la sociedad porque no reconocen que la fuente de su reelección es su acercamiento con los ciudadanos su buen trabajo tú lo dijiste si ha hecho un buen trabajo con la sociedad bueno ese es el argumento ese argumento no está descrito ni en medio párrafo de la reforma constitucional y es el origen de la famosa frase de tipo Neil de que toda política es local la política norteamericana fíjate que hay hay un caso chusco antes de pasar pero mira hay un caso que a mí me parece a ver decía Betty vamos a tener que evaluarlo yo digo démonos un impas de nueve años seis años porque de repente queremos cambiar luego no no yo estoy de acuerdo esto trae que darle espacio vamos a renovar pero vamos a aprobar decía Gerardo que eso no sucede pues no ha sucedido porque no no ha habido un solo caso todavía pero a brevemos de una década creo yo de experiencia hay casos que yo creo que si hay que revisitar rápido por ejemplo este panel se llama los dilemas de la reelección una cosa u otra ¿cuál es un dilema? fíjate los senadores el caso de los senadores está muy interesante porque aún con la reforma constitucional que no van esta vez todavía todavía no pero sobreviven sobreviven este la figura de los senadores vamos a llamarle lato senso plurinominales primera minoría es como dice la constitución entonces imagínate que lanzas tú dos senadores o senadoras abro genéricamente sí sí claro este y uno gana y el otro pierde y pues queda el que pierde como primera minoría o dos ganan y uno pierde y luego los mismos sujetos los postulan sus partidos y luego se cambian los bueno esos ya saben que independientemente desean primera minoría o no van a ser reelectos entonces yo yo estoy de acuerdo con los plurinominales con otro matiz a mí me gustaría ver plurinominales que reserven por ejemplo escaños para especialistas ¿no? como se hace en otros países en donde siempre quieres tener un experto en física nuclear siempre quieres tener en donde tú puedas hacer no acción afirmativa por la historia del rezago de género o de otro tipo de temas de cada sociedad sino siempre tener algunos especialistas ahí me parecen demasiados pero donde no creo yo que se justifiquen los plurinominales es en el Senado yo estoy de acuerdo en el hablaba yo un poquito de la historia los senadores en el siglo XIX desaparecieron luego Lerdo de Tejada en 1878 los reizó los reizó es que es el origen de porque hay senadores pero los senadores los escogían los congresos estatales porque era un lugar paritario para ver temas sobre todo como contrapeso de política internacional y para ver la representación del mismo voto independientemente de decir es una entidad federativa muy chiquita en territorio y o población versus otra que no lo es tanto bueno yo sí creo que la reelección en los senadores en el espíritu va aparejado del hecho de que sí vamos a reducir el número de senadores en el país si no se puede dar como el ejemplo que di el absurdo de que siguen los mismos ganen o pierden ahora en el tema del gobierno a mí me parece que todavía hay otro experimento que no hemos tenido Gerardo todo el mundo está preocupado yo estoy a favor de la segunda vuelta por cierto este me parece que da la oportunidad de la legitimidad ¿por qué no ha sucedido en México la primera vuelta? porque hicimos una reforma constitucional para los gobiernos de coalición o sea cuando si llegamos a tener un presidente de menos del 30% para seguir con el ejemplo de Gerardo Mosqueda es muy probable que el ganador dispare la opción que ya tiene nuestra constitución que es cuasi parlamentaria de gobierno de coalición en donde tiene que conformar no las ideologías pero tiene que conformar un programa de gobierno que se adaptará a las ideologías de quienes formen la coalición y en donde todo el gabinete excepto el secretario de la defensa y de la marina tienen que ser ratificados por el Congreso eso ya es constitución nunca ha sucedido porque es parte de la reforma político-electoral de 2014 entonces si tenemos nosotros independiente porque siempre escucho yo es que va a llegar con menos del 50% la segunda vuelta ilegítimo bueno como no nos pudimos poner de acuerdo creo yo en la segunda vuelta ya diseñamos un gobierno de coalición que me parece que bueno no es obligatorio pero queda a juicio del ejecutivo si el próximo presidente de la república si no forma gobierno de coalición los únicos cargos de su gabinete que tendrá que turnar uno al senado y otro a la cámara de diputados es al senado al secretario de relaciones exteriores o secretaria y a la cámara de diputados al secretario de hacienda porque tiene monopolios sobre cuestiones del presupuesto esa parte a mi me parece que también hay que hay que ver en el rejuego en el rejuego porque ya México es un país cuasi presidencial más presidencial pero ya también es medio cuasi parlamentario en el sentido de que en el parlamentarismo las coaliciones se dan después de la elección y aquí también por primera vez en caso de que un presidente electo dispare la opción de la coalición entonces veríamos por primera vez en la historia de México como alrededor de un programa de un proyecto de seis años se arma inclusive un gabinete plural pero todo el gabinete salvo defensa y marina tendrían que ser aprobados por el legislativo a mi me parece interesante yo digo dilemas dilemas de la reelección como el del senado no voy a uno que me parece contundente yo estoy convencido que en la tarea de gobernar como en la de educar como en la de emprender como nada si no se evalúa no se mejora correcto no existe un solo propósito de evaluar ni de ser evaluado en la iniciativa de la reelección con que ingredientes un ciudadano agarra y dice este si y este no yo lo voy a apoyar a su reelección con que con que elementos pues con los elementos que el partido en turno le propone y los medios de comunicación van recortados evaluar es evaluar el medio el medio no está diseñado para evaluar está diseñado para informar voy a hacer una brevísima digresión estamos viviendo una tragedia en un tema público muy importante que habla de lo que tú dices o sea le dedicamos años a la reforma penal acusatoria la trabajamos estado por estado región por región se le invirtió dinero se capacitó a todo mundo y al año de estar funcionando los gobernadores ya le echaron abajo por su incapacidad para manejar se capacitó a todo mundo ese creo que es se pagó dinero para capacitarlos se pagó a los procuradores a los ministerios públicos se les dio recursos Zavarripa recibió dinero como no tienes idea para capacitar no lo sé y ahora son incapaces de cumplir su parte y están echándole la culpa a la ley y vamos por una reforma nueva para tumbar esa ley no se tiene que esperar esa ley tienen que dar oportunidad aplicado acá yo te tomo la palabra Arnoldo coincidiendo contigo mira pero más dilemas pero abono en abono de dilemas en abono de dilemas por supuesto al final del día los gobernantes léase legisladores o presidentes municipales administradores de justicia o procuradores de justicia presidentes municipales etcétera deben ser evaluados en su desempeño en periodos objetivos en plazos concretos no por el término del ejercicio presupuestal que por favor eso me parece una agresión al sentido común no, 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 no en la medida de la eficacia de su responsabilidad el que legisla legislando y el que ejecuta ejecutando parece una verdad de perogrullo esto y sin embargo hoy no hay ningún ancla legal normativa constitucional de donde tomar nosotros para decir previa evaluación procede el tema de la reelección previa evaluación cambiamos de sistema o de normatividad o de ejercicio ¿por qué? bueno porque el ciudadano tiene derecho a saber pero no hacer él la evaluación no tiene esa obligación en todo caso esa no es su responsabilidad pero sí tiene derecho a conocerla ahora los partidos quieren recuperar la credibilidad de los ciudadanos porque el signo es muy claro los indicadores de participación electoral que es el gran discurso de cada trienio de cada sexenio según el sea el caso el examen va a ser el día de la elección la prueba va a ser porque bueno yo nomás digo que hoy no hay una sola elección importante en este país en el México moderno que rebase el 40% de participación en promedio llamó la atención 6 de cada 10 6 de cada 10 ciudadanos en condiciones de ejercer su derecho constitucional les importa un comino el proceso punto no van en el Estado de México llamó la atención que fue más arriba del 50% pero aún así no es un asunto de aplaudir ¿verdad? estudiemos lo que hay un poco abajo de esos niveles de participación nos brincaríamos otro tema pero evaluar el gran dilema es evaluar ¿con qué van a ofrecerle a la sociedad? este es el bueno mira por eso te lo vuelvo a presentar porque este es bueno ¿pero estás de acuerdo que no es un asunto tan sencillo poniendo los ejemplos? en el caso de los legisladores es muy complejo evaluar en comparación con los presidentes municipales en donde hay criterios más objetivos en donde puedes tener asuntos más tangibles evaluar que en el caso de los legisladores yo pongo un ejemplo la legislatura anterior hubo un diputado de Nueva Alianza que metió no me acuerdo cuántas pero una cantidad de iniciativas tremendas y salió como el legislador más productivo en algunas evaluaciones eso no es ser un legislador productivo estoy de acuerdo ¿no? ¿cómo dices en cuántas mesas de trabajo participaste? bueno hay diputados hoy en la legislatura a la que pertenezco que si me hablan por teléfono no les reconozco la voz sí pero nunca faltan eso está muy bueno entonces su asistencia está intacta sin embargo mira pero no es fácil no es fácil pero nadie lo hace porque sea fácil se evalúa lo que es complicado hoy se evalúa la competitividad en todo el mundo pero mira y es muy complicado quiero decirte una cosa terrible para nosotros los guanajuatenses este hay otras latitudes bueno les doy un dato la OSD acaba de publicar un dato en donde en participación cívica y política Guanajuato ocupa de 32 jugadores en la cancha el último lugar el 32 entonces esta falta de participación es muy diría Huntington es muy característica de gobiernos que ya han tenido una prolongada presencia 26 años de panismo lo digo descritivamente diría Juan Carlos Romero Hicks citando a alguien la falta de competencia genera incompetencia pero fíjate curiosamente coincide somos el lugar 32 en participación cívica y política en el país lugar 32 bueno pero entonces ese es un dilema de la reelección es que yo yo creo mira me preguntaba hace rato Arnoldo que en qué país estamos viendo los temas mira en prácticamente todos los sistemas parlamentarios no hay límite a la reelección esto es el ciudadano en su sabiduría sabe cuándo le quita la confianza al legislador que en los sistemas parlamentarios ese legislador puede formar parte del gabinete del gobierno porque por ejemplo en España o en Inglaterra o en Italia todos los miembros del gabinete del primer ministro son a la vez legisladores entonces todos los lunes inclusive el primer ministro británico todos los lunes se somete a la crítica de las oposiciones va en la curul y se tiene que quedar por lo menos un día a la semana tiene que estar escuchando la crítica y le da un termómetro de la parte política no tiene que ir diario pero por lo menos una vez una sesión a la semana el jefe de gobierno de Inglaterra tiene que presentarse presidentes municipales o alcaldes que pueden estar 15 de 20 años creo yo que como los niveles educativos han sido más bajos hay que recordar que el siglo antepasado los diputados eran de dos años no de tres y los presidentes municipales eran de dos años no de tres cambiarlo a tres años fue todo una revolución y hay estados que se fueron a cuatro Veracruz por cierto y San Luis Potosí por cierto la reforma constitucional el artículo 115 dice ahorita que las legislaturas estatales darán un periodo adicional al ayuntamiento salvo en donde sea de cuatro años salvo en donde sea entonces eso no fue una decisión más de tres años de correcto este esa fue una decisión no de los diputados de Guanajuato sino de la reforma constitucional así es a donde nos lleva eso que en México bueno en América Latina por el abuso de la perpetuación en el poder se empezaron a a poner cosa que por ejemplo en el vecino del norte en Estados Unidos o en Canadá no hay limitantes en las elecciones pero en América Latina sí yo creo que a medida que suba el nivel educativo hablemos dentro de 50 años seguramente se liberará y que la sociedad empiece a organizarse este dato que estás dando tú tiene mucho que ver con algo que hemos venido discutiendo desde hace algún tiempo y es esta baja participación de la ciudadanía de manera organizada hoy han encontrado en las redes sociales por ejemplo un foro de expresión este sin embargo la incidencia realmente no es tan fuerte porque se hace de manera aislada cuando la sociedad empieza a organizarse pesa mucho más que uno y este y desde luego bueno yo yo sí detecto una falta de incentivos para que la sociedad se organice este para que los ciudadanos vayan construyendo esta ciudadanía precisamente la que yo hablaba al principio desde la ley los boicotean o sea la ley de participación ciudadana de Guanajuato te pone complicadísimo poder ir a plantear un asunto para un referéndum o un plebiscito los candidatos independientes es complicadísimo eso se tendrá que modificar la iniciativa ciudadana yo creo que eso se tiene que modificar a los ciudadanos desorganizados superiores a los que se dan a sí mismos los partidos organizados con subsidio público y sin presupuesto déjame hacer un paréntesis rápido porque hay gente que se está comunicando en la transmisión de Facebook que tú estás haciendo y para saludarlos David Cabrera Muñoz Ledo Roberto Loya dice que excelente programa Carlos Silva López Enrique Romero Gix creo que saluda a Gerardo y a ti y a Gerardo sí claro Ana Berta Vela bueno María Pérez felicidades José Luis licenciado José Luis Romero Gix te saludan a ti María Pérez gracias Guillermo García Sierra Gustavo López Lain bueno pues ese es tu cuate bueno pues estás abriendo la porra estás abriendo la porra aquí de José Luis es que es de mi Facebook ya sé ya sé bueno gracias a quienes están viendo y se comunican nada más rápidamente para no dejarlos en el aire el comentario por favor no pues ya no me acuerdo la sociedad organizada sí 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 este que sí es es un indicador de qué tan madura está la sociedad y es por eso que al inicio de mi comentario yo hablaba de que este primer ejercicio y yo desde luego creo que no tenemos por qué hacer modificaciones a menos de que sean violatorias a los derechos en algún juicio que creo que el PRD ya presentó presentó precisamente una controversia pero vamos a ir viendo cómo a través de esto estamos o no estamos ayudando a construir lo que al final del día tiene que ser el objetivo de todos ciudadanía conocedora organizada participante y que vaya ganando el terreno que hoy tienen los partidos políticos y los grupos de poder que están tras los partidos sí yo soy una mujer de partido y José Luis también y creo que bueno pues de pronto nos puede ganar un poco este tema pero en plena conciencia de que conforme la sociedad esté construida con más solidez a través de estos elementos que yo mencioné irán ganando el terreno que los partidos políticos hoy tienen y el partido tendrá que ir reduciéndose cada vez más finalmente sí creo que un sistema de partidos ofrece por lo menos las garantías de el rigor a la sujeción de la ley vamos a hacer una intervención para cerrar esta ronda y luego entramos a una final a mí me gustaría que fuera si quieres ahorita les digo cuando tú termines sobre algo más aterrizado en lo que está pasando en Guanajuato con la clase política que tenemos con el reto de la paridad de género que también se va a presentar como puede en Guanajuato incidir esto menos teórico y más con nombres y apellidos pero tú concluye esta ronda muchas gracias era casi imposible pensar en concluir yo desearía no ser el de las conclusiones pero pero sí proponer por lo menos un par de aportaciones yo digo que hoy es tiempo de hacerle un llamado a los directivos de los partidos que han hecho pues el ejercicio que ellos creyeron conveniente el ejercicio que ellos juzgaron importante eso en términos de intenciones ni lo voy a cuestionar ni tengo materia para poder hacerlo pero en términos de resultados eso es inevitable en términos de resultados hoy tenemos legislaturas que no le inspiran confianza a los ciudadanos los muy buenos diputados y no porque esté aquí Betty Betty tiene talento legislativo no lo hizo ayer pero y lo digo con todo respeto Betty por favor pero el poco mucho talento que diputados pueden aportar al conjunto de la legislatura termina siendo una operación de tercer grado o sea se iguala a cero porque al final del día no camina la legislatura saca de una gran expectativa un pobre resultado y casi siempre con insatisfacción para la sociedad desgraciadamente casi siempre llegando tarde históricamente tarde a las soluciones que la sociedad demanda si no se hace como diría Max Plan un razonamiento para un cambio cuántico en los poderes aprovechando esta oportunidad hablando de dilemas lo estoy leyendo en el otro sentido aprovechando esta oportunidad de las reelecciones pues bueno tendríamos que salir a la calle a decirle a las nuevas generaciones que se tengan que esperar porque las reformas y los fondos constitucionales que le harían bien a este país vendrán dentro de 20 años o dentro de 30 años yo me quiero imaginar y pongo un caso duro que quizá con esto termino mi comentario en el país hay un poco más de 235 mil unidades educativas planteles escuelas públicas públicas más del 30% de sus planteles no tiene servicios sanitarios no tiene baños el sistema educativo tiene 80 años y le seguimos diciendo que ahora sí que mañana que luego y ya pasaron por allí ocho décadas de generaciones en algunas de estas instituciones y les vamos a decir que esperen otras dos décadas más porque nos va a tomar tiempo yo digo de veras están los legisladores trabajando o los ejecutivos trabajando en eso que en otros tiempos le llamaban levantar banderas blancas o sea está resuelto el tema está resuelto bueno este es el dilema o sea yo no sé si para eso es o si para eso puede ser un gobernador que está 6 años y tiene dos cámaras en su periodo pues por lo menos asegura dos sin problemas y aquí aquí encuentran el teléfono de la primera legislatura y de la segunda supongamos tendría yo que convencer a los legisladores de que hagan algo para la infraestructura educativa sería necesario que yo los tuviera que convencer no la política te mete en un escenario de muchas prioridades y cuando lo sustantivo lo esencial lo básico la impartición de justicia las condiciones de salud la educación lo básico abrir el grifo y que salga el agua por ejemplo la profesionalización de los legisladores me parece que va la profesionalización de la política ese es el tema al que yo voy la profesionalización de la política demanda ser evaluado para poder reanimar a la política a nuevas generaciones que hoy no están viendo escenarios de solución punto Juanajuato 2018 con estas nuevas reglas del juego con esta clase política tú ya mencionaste con una hegemonía muy poderosa del PAN con otras fuerzas políticas dispersas ¿cómo nos va a ir con esto? ¿qué escenario prevés? en el 2018 a mí me parece que va va a ser mucho más competido el escenario en todos los partidos primero internamente y luego externamente primero internamente el tema inclusive de acuerdo a la ley de procesos electorales mira la la primera determinación que yo no sé si ya se dio por el instituto estatal pero la ley dice que el periodo inicia en septiembre y termina en el primer domingo de junio con N pero los transitorios ya sabemos que el próximo año es hasta julio con L las elecciones van a ser el primero de julio no el primero de junio como dice la ley yo pensaría que no se requiere ser muy creativo y el calendario eso tiene que mover un mes si esa es la intención entonces no vamos a empezar en septiembre como dice la constitución sino en octubre déjanos disfrutar el cervantino esa es una parte ahora creo yo que yo estuve ayer con una reunión de la nueva delegada y del PRI del PRI perdón es que en Guanajuato siempre cuando hablamos del partido nos referimos solo al PRI en la capital todavía todavía pues sí ahí ha gobernado el PRI siempre es un sesgo de la capital bueno no te voy a contradecir bueno tengo un hermano que compitió como externo del PAN y luego Rafa Villagómez del Gallito en los 80 bueno salvo dos presidentes pero también tuviste un hermano que gobernó por el PAN sí pero el el estado pero bueno pero bueno yo por ejemplo yo de de la reunión de 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 ayer de anoche en el PRI el mandato es vamos a ganar y yo veo muchos interesados en ganar muchísimos hoy vengo y ahorita tuvimos la asamblea estatal que encamina la elección de delegados y de propuestas de cinco mesas temáticas hacia la 22 asamblea nacional ordinaria del PRI que va a ser el sábado 12 de agosto yo el ambiente que veo es de que en la imaginaria y es un poco siempre en la imaginaria yo creo que por lo menos los PRI si sienten si sentimos que podemos ganar en el 2018 la gobernatura también ayer creíamos que le íbamos a ganar a Alemania no yo no estaba tan seguro 4 a 1 yo cuando vi a Alemania es más yo me quedé en 3 a 1 y luego ya de repente oye las noticias 4 a 1 no yo no este mira creo que el el PRI se está preparando para pasar a la báscula un cuarto de siglo ver dónde estamos después de un solo signo político después de un cuarto de siglo y yo creo que si el PRI tiene éxito para mostrar hace rato les decía yo que estamos en el lugar 32 en participación cívica y política ha puesto casi doble contra sencillos a lo Arnoldo que sí le por su profesión que ninguno de la mesa sabía o que de la audiencia tenía esa información y me parece que el PRI va a posicionar y va a desenmascarar dónde está Guanajuato sin encontrar culpables simplemente como dice Gerardo Mosqueda vamos a evaluar dónde estamos dónde estamos en educación dónde estamos en economía dónde estamos en inversión dónde estamos en seguridad dónde estamos en pero antes que eso tendrías que llevar a una buena formación de 46 candidatos alcalde 23 hombres 23 mujeres algunos de ellos el mandato de la qué va a ser el PRI por lo que yo escuché anoche y por lo que yo escuché en otra reunión que tuvimos con Enrique Ochoa hace 10 días no como analista el PRI va a ser una estrategia por municipio va a ser un corte un traje a la medida en cada uno de los municipios y el gran reto del PRI creo yo es quiénes son los y las candidatos y candidatas que pueden ganar una elección no necesariamente que sean los más populares entre la tropa o que tengan los más la mayor antigüedad entre la tropa esa es una parte escoger el método de selección de candidatos para cada distrito para cada municipio va a ser muy importante hoy el PRI solo gobierna en días de 46 municipios pero lo segundo y creo yo más importante a mí me queda muy claro que el PAN tiene un acreditamiento reconocido pero nos acercamos casi al 35 o 40% de indecisos hoy el partido más popular en Guanajuato es el de los indecisos y evidentemente todos los candidatos se van a vertir sobre esa parte y tratar de no solo quitarle votos al contrario de sus adeptos sino de los indecisos si si en el 2018 el PRI logra capturar la confianza de los indecisos tener candidatos que despierten el interés por votar hace decía Gerardo Mosqueda la mitad de una película de los 21 a los 31 años no votan no están votando de 18 a 21 sí y de 31 en adelante también pero hay un sector de la población de 21 a 31 que no están votando entonces me parece que no solo va a ser las plataformas y los personajes y los historiales y la honorabilidad de los candidatos y regresarle más confianza porque si hay mucha desconfianza sino también saber estratégicamente cuáles son los programas que se tienen que orientar electoralmente hacia el cohorte de población que sí está votando que es de 18 a 21 y de 31 en adelante y luego el tema de las coaliciones a mí me parece que para para el PAN pues no veo yo que el PAN vaya a querer hacer una coalición el PAN tiene pues fácilmente digamos adeptos por partido seguramente un frente amplio pues como si están trabajando un frente amplio ya el PRD abrió la posibilidad de ir con el PAN aquí a mí me parece que 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 sí se va a tener que pensar y yo no puedo hablar por el PRI porque yo no determino eso yo solo como Fundación Colosio asesoro ¿qué tal que si pudieras hablar por el PRI? ¿y si está un comercial del PRI? Betty por favor se entran las cosas no bueno respetando aquí el entusiasmo de José Luis desde luego verdad y la neutralidad que está mostrando en este momento Gerardo es que ya no ratificó su militancia panista o si por eso yo hablo de la neutralidad que está mostrando en este momento ¿qué hace falta eso? yo asumí la pregunta de Arnoldo yo asumí la pregunta de Arnoldo en el buen sentido si bueno cambiemos de capítulo me parece muy importante como ven el escenario de Guanajuato yo no me veo en el escenario de Guanajuato no veo por qué anteponerme al escenario de Guanajuato entonces yo sí puedo decirlo abiertamente hay un frente opositor si han pasado 25 años podrían pasar otros 25 años digo depende de qué lecturas estés haciendo ¿no? hay gobiernos PRIistas que ya cumplieron sus ochenta y tantos y alguien tendría que estar evaluando qué hacer después de sus ochenta y tantos yo digo qué bueno que tú tienes el interés de hacer el ejercicio para Guanajuato como PRIista y eso me parece pues muy valioso porque eso enriquece las contiendas en cualquier escenario ¿no? eso me parece muy valioso yo quiero plantear un tema con un contenido un poco más sociológico que a mí me parece que puede ayudar a la audiencia y a la opinión de las personas que nos están haciendo el favor de conectarse en este momento la generación millenial que hoy es un tema vital porque es o entendemos o no entendemos qué está pasando con ese segmento de la población no es de ojalá ellos entiendan no o nosotros entendemos o no entendimos que esa generación es la que hoy tiene en sus manos lo que pueda pasar en el futuro inmediato con el que hacer de la política pero también con el que hacer de las empresas etcétera ¿no? y que muchos no quieren ser llamados mileniales porque no se identifican con esa expresión con la calificación y sin embargo yo digo hay tres indicadores que los distinguen y que no son gratos la primera el promedio de ingresos de los jóvenes de esa edad es igual al 10% del ingreso que tenían los jóvenes de hace 30 años es decir los puestos de trabajo las agendas de trabajo las oportunidades de empleo etcétera algunos jóvenes les están ofreciendo sueldos menores a lo que ellos pagaban como colegiatura mensual cuando iban a la universidad por supuesto entonces para empezar las colegiaturas están carísimas pero cualquiera de nosotros podríamos decidir el profesionista guanajuatense gana 35% menos que el profesionista de Nuevo León ok entendamos una cosa si no hay políticas públicas y por lo tanto funcionarios gobernantes legisladores que dimensionen qué significa estarle cortando los sueños a una nueva generación yo no veo por qué esta nueva generación tenga que creer en la política así es no les han resuelto nada exactamente yo ahí tengo una aportación si me permiten este a mí a mí me parece que sí sí toca ya poner a la balanza lo que está sucediendo en Guanajuato con con el acento de urgente con el acento de urgente porque tenemos un una población joven que no ha sido ayudada por sus gobiernos a construir proyectos de vida y de ahí que nos estamos topando con una insatisfacción enorme en la juventud en una en una franja muy gruesa de la juventud y en donde hay una carencia de políticas públicas en atención a esto nosotros evaluábamos que Guanajuato ha estado creciendo los últimos cinco años muy por encima de la media nacional con el entre el 6 y el 7% de crecimiento 7.7% de crecimiento el último trimestre de 2016 con la única salvedad de que José Luis que sabe esos temas muy bien es que el reporte de las empresas cuyas matrices están en Tokio en Nagasaki en Hiroshima o en Chicago no hace que esa riqueza esté aquí física ese es el punto aunque aquí se registre ese es el punto el crecimiento de Guanajuato ha tenido un ritmo que alcanzó el último trimestre de 2016 7.7% pero cuatro este casi casi cuatro no más más bien casi cinco de cada diez guanajuatenses no ganan lo suficiente para comprar la canasta básica entonces qué es lo que está pasando con las políticas públicas y no podemos aceptar que el gobierno nos diga son las leyes del mercado las empresas en Guanajuato no pueden pagar mejores sueldos son las leyes del mercado bueno pues para eso está el Estado para eso existe el Estado con E mayúscula no eran las leyes del mercado que les regalaras terrenos y puentes y carreteras así la inversión tiene que estar en generar los ajustes necesarios para que esta realidad no sea tan cruda como la estamos viendo te doy unas cifras de tu idea para pasar a la báscula este acaba de salir salgo yo leo Guanajuato cuarto lugar en inversión la inversión se mide per cápita entonces cuando le rascas no perinos al país pero por ejemplo perinos al Bajío o sea este imán llamado Guanajuato que tanto está trayendo realmente dinero fíjate del primer trimestre de las cifras de los 7 mil millones de dólares que se invirtieron a nivel nacional y todo esto en Aguascalientes se está trayendo 261 dólares per cápita Querétaro 187 dólares per cápita San Luis Potosí 108 dólares y en último lugar del Bajío Guanajuato con 73 entonces a ver si es bienvenida la inversión pero ni siquiera a pesar de los subsidios en terrenos y lo que tú quieras y mandes que a veces es una competencia desleal en el resto del mundo a veces no puedes dejar de hacerlo déjame defender un poco al gobierno en eso porque si no si se van a otras latitudes pero ni siquiera lo estamos haciendo con suficiencia en relación al tamaño de nuestra economía Guanajuato recibe 73 dólares per cápita y Aguascalientes 261 son enfoques no se mide solamente en ingreso per cápita se mide también en infraestructura y también se mide en equipamiento pero es un buen dato o sea me parece que es muy bueno pero no es el único sí o sea Aguascalientes a traer la caquita cuatro veces pero el otro se le va a hacer una mesa de economía sí claro yo encantado de que habláramos Gerardo es experto de competitividad sí claro pero a esa no vengo porque ahí sí me va las otras cifras que yo planteé son cifras totalmente reales o sea el ingreso este creo que es el cruce que tenemos que hacer como un estado que está creciendo al 7.7% el último trimestre de 2016 tiene casi a la mitad de sus guanajuatenses sin la capacidad de comprar la canasta básica y ahí no hay para donde hacernos ni hay ni hay este correlaciones que hacer es simplemente una incapacidad de la política pública de llevarle bienestar a la mayor parte de los guanajuatenses y entonces esto se traduce en algo que a mí me dejó fría la semana pasada tengo un compañero que es maestro de vice subdirector de secundaria técnica que me dijo estoy impactado los pusieron a trabajar el proyecto de vida chicos de secundaria y un joven dijo quiero ser sicario entonces bueno la pregunta ¿por qué quieres ser sicario? te van a matar piensa en tu familia y fue mi hermano es ingeniero civil mis papás se mataron se partieron el lomo para que mi hermano sea ingeniero civil y gana seis mil pesos al mes mi primo vende droga y se embolsa veinticinco mil pesos al mes bajita la mano o sea esto es desgarrador y me parece que hubo durante mucho tiempo una zona de confort de no está pasando nada y hoy ya está pasando y me parece que meter reversa es urgente y encuentro que meter reversa este va a ser muy difícil cuando crees que estás haciendo lo correcto porque así lo has venido haciendo desde hace mucho tiempo de ahí que las voces disidentes tienen que entrar en operación con acciones que vayan aparejadas a esto porque esto es real y es desgarrador pues vamos a tener que hacer otra mesa si les parece quizás ya no el tema de la reelección no sea estrictamente la cuestión sino análisis más amplio de otras cuestiones para para concluir diría una cosa que ya no va a aceptar réplica ni nada pero creo que es que veo que la primera oposición que es el PRI va a entrar a un duro ejercicio casi democrático o democrático quizás de tratar de elegir a sus mejores hombres y mujeres con una un ADN que no es muy muy pro democrático y en cambio el PAN está actuando como en el tiempo del mejor PRI construyendo candidatos bajo diseño y por debajo y con dinero público lo cual facilita mucho las cosas a la hora de no no enredarlas internamente en el partido entonces creo que y ese escenario no está siendo discutido bueno como no hay réplica pero hacemos otra mesa lo que pasa es que son las tres y media de la tarde y bueno también ya hay que ser respetuosos con el público y la audiencia muchísimas gracias encantado la idea si me permite bueno la idea es de las tres instituciones las tres asociaciones civiles y la intención era comprometerte al aire de que podamos diseñar otros temas no necesitan ni siquiera y entonces tres representantes de tres asociaciones civiles podemos venir a platicar de los temas en el ánimo de que se entiendan mejor y de que se pueda promover más información ya nos ponemos de acuerdo pero lo hacemos pronto de nueva cuenta con otros temas y bueno las tres instituciones de las que habla José Luis son la Fundación Colosio que preside precisamente Romero Hicks el Instituto de Administración Pública de Guanajuato Gerardo Mosqueda y el Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas se me olvida es que el IGCIP tiene el nombre larguito y además no me lo registro el licenciado Arrache que en paz descanse y que fue el fundador de este instituto decidió este nombre tan largo tan largo pero bueno finalmente es muy descriptivo muy bien gracias a los tres muy amable muchas gracias gracias por la invitación aquí terminamos la revista la una del día de hoy y esta mesa gracias por acompañarnos el lunes nos vemos en punto de las 13 horas buen fin de semana